en este momento si mal no me equivoco creo que es el minuto 85 por ahí antes de que termine el partido empiezo a hacer el vídeo porque no puedo seguir viendo más este motagua no puedo seguir viendo más este partido creo que definitivamente es una tortura cada vez que jugamos y sobre todo a nivel internacional y ya no no puedo de verdad que cuando termine el primer tiempo íbamos perdiendo tres goles por cero ya desde ella quería yo apagar el televisor bueno ya no lo quería ver más la verdad porque es una completa primero que todo es una completa vergüenza el equipo no tiene actitud creo que sólo algo que es tan importante en un equipo es tener una regularidad y este equipo nunca lo ha demostrado y antes de decir todo lo que tengo que decir para desahogarme sinceramente creo que no hay nivel tanto jugadores como entrenador no hay nivel no hay nivel no tenemos la capacidad sólo nos ajusta para algunos partidos de liga nacional ni siquiera para competir al olimpia así es sencillo así de cruda es nuestra realidad esa es nuestra realidad no hay que buscarle más cosas eso es todo señores en el motagua no tiene nivel ni para competir en liga sólo para los nueve equipos menos para el olimpia así que motagua este nuestra realidad el entrenador no tiene capacidad habla más de cualquier habla más que cualquier cosa de decir que el equipo va a hacer esto que el equipo va a ser agresivo y que va a salir con otra cosa y definitivamente cuando pasa en la cancha es otra cosa es más ni lo ni lo vi y así no se puede este equipo no puede competir con esto hay muchos jugadores señores que ya no deben de estar en motagua mucho muchísimo más adelante obviamente vamos a traer un vídeo para analizar cada jugador pero definitivamente ahorita facilito podemos ver carlos meléndez por favor carlos meléndez no tiene que seguir más en motagua ya jugadores ya no lo de jason mejía un espejismo hoy demostró de que le falta mucho nivel de verdad que para poder destacar algún jugador en un partido de estos es demasiado difícil muy difícil como es posible que nos hagan tres goles en un primer tiempo el primer gol a los dos minutos un centro un carro hacia atrás del jugador y a dónde está la defensa digo yo a dónde está la defensa qué es lo que está haciendo cada defensor lo que a mí me preocupa y siempre digo es que es cuál es la función que está haciendo cada jugador y al minuto 8 el gol de kendall watson increíble el cabeció en medio de dos centrales cuando si ustedes ven el gol carlos carlos meléndez no sé qué diablos está haciendo ahí no saben ni siquiera a dónde está parado y y de verdad motagua hizo un disparo hasta el minuto 31 31 señores y en este momento no sé si nos va a caer otro gol porque me viene faltando como siete minutos antes que termine el partido y está 4 a 0 así que definitivamente capaz nos cae el 5 y bueno es una vergüenza no puedo seguir viendo esto la verdad mejor me pongo a hacer ya el vídeo de una vez porque lo que voy a decir con un gol más un gol más un gol menos de nada sirve igual motagua va a perder ya está eliminado no tiene la posibilidad de ir a conca champions los equipos de honduras no tendrán participación una completa vergüenza de verdad muy 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 vergonzoso y sobre todo el motagua que hay que decir que de verdad no puede ser señores al minuto 45 el gol de sinclair un desastre que de verdad si ustedes ven ese gol también no se sabe increíble lo de meléndez no se sabe dónde está parado queda viendo que como que lo sorprende el jugador que en medio pudo rematar el balón y como que se queda sorprendido como que me remató y ni cuenta me dio o sea no no puede ser y todo esto es un orden táctico un equipo mal parado un equipo que no sabe a lo que juega este equipo no sabe a lo que juega no podemos seguir dependiendo de un medio campo con el colocho martínez con camellito delgado y con y con edwin mal donado no puede serse ninguno de los tres funciona no se puede el colocho más o menos más o menos pero ya no para el motagua ya no da bola necesitamos otros jugadores miren señores viendo este partido viendo los otros y estar analizando uno tras otro nos damos cuenta que motagua tiene que hacer una barrida pero increíblemente de jugadores empezando por el entrenador porque viguevani no tiene nivel para estar aquí la verdad esa es la verdad porque no se le vieron cosas diferentes que solo lo diferente que se le vio a motagua con miguevani nada nada o sea uno que otro partido un destello un equipo que a veces quería empujar ahí se le miraban algunas cosas pero este partido no hay actitud no hay un orden defensivo no hay ganas no hay medio campo no hay creación de juego los laterales quedados los del medio campo sin generar nada los delanteros ni le llegan los balones yo solo rescataría a usmenti sinceramente a pesar de que falla pero sin aumenti cuántos goles no hubiéramos llegado a donde estamos porque él fue el que metió todos los goles el máximo oleador todavía de la copa entonces pero no hay no 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 tenemos nivel no hay nivel para este equipo este equipo muchos jugadores caminan muchos jugadores no tienen el nivel no tienen ese destello que se le tiene que ver a un equipo que tenga ganas de salir adelante y que tenga ganas de ponerle y de verdad es una vergüenza y gracias a dios de verdad que nos eliminan ahorita porque íbamos a hacer el papelón allí a la conca champions con equipos de la mls y con equipos mexicanos peor iba a ser señores no pudimos ni con los equipos de centroamérica miremos eso no pudimos ni con equipos de centroamérica no es que los estoy desmeditando pero no es lo mismo jugar o sea obviamente con equipo de panamá con todo respeto al cai que no que te venga la américa que te venga los pumas o sea que te venga un equipo que te venga el león los tigres te va a hacer pedazos así como nos hicieron la vez pasada y de verdad y que vengan los equipos de la mls y te imaginas que te gana el inter de miami o sea te vas a comer 10 entonces mejor definitivamente mejor que nos hayan eliminado y yo sé que muchos decían de que había algo de esperanza uno siempre tiene algo de esperanza para ver si el equipo muestra algo pero cuando no hay carácter cuando no hay liderazgo dentro del campo es imposible señores motagua no tiene líderes en el campo motagua no tiene líderes motagua no tiene defensas centrales carlos meléndez no puede seguir motagua no sirve no puede estar y en el caso de en el caso de marcelo santos marcelo santos no es central él está ahí porque le pone y porque le echa huevos a quedarse ahí porque trata de luchar pero él no es ese no es oficio ser central pero aún así el jugador le pone pero por eso les digo o sea motagua no está jugando meléndez es mal central marcelo santos no es central entonces con que centrales vamos a jugar marcelo pereira no está para estar en motagua vega todavía no revienten motagua para nada o sea es un desastre de verdad es una tristeza de verdad que ya quiero que termine este torneo porque señores si creemos de verdad que vamos a llegar a la final así de verdad yo sinceramente yo no creo no creo de verdad porque si así como jugamos sólo enfrentamos a un equipo mejor que nosotros y nos pintan la cara olimpia nos pintó la cara las dos veces es mejor que nosotros y equipo un equipo que medio le juegue bien a motagua y que le meta presión le gana el partido ya no hay nivel no hay equipo que de verdad se vea que tiene ganas de salir adelante un equipo que quiera triunfar este equipo no tiene capacidad y ustedes ven les meten el primer gol a los 10 minutos ya se iban dos a cero y los jugadores empiezan a agarrarlos a patadas ricky zapata peleando marcelo santos peleando no no puede ser o sea usen el coraje para otras cosas para jugar no para estar agarrando a patadas al jugador contrario de nada sirve eso que los vayan a expulsar y dejen más expuesto al equipo de lo que está no puede ser de verdad y es que de verdad o sea no hay nada más que decir no hay más no hay más que hacer porque este equipo no tiene el nivel y venimos de vuelta con la cola entre las patas humillado goleados ahora tener que enfrentar los partidos de liga con un equipo que va remolque yo sinceramente creo que sólo van a dejar espero espero que sólo dejen a viguevani que termine el torneo y que lo despachen porque no demostró nada diferente motagua nunca es más viguevani ni tiene un equipo titular porque sólo creo que el único que lo que no quita es al coloche a vigueva a igual a este jugador a marcelo santos también no lo quita y al portero obviamente sabemos cómo es con un ruller pero de ahí señores motagua es un equipo que no tiene actitud lo que más me preocupa mis que no haya actitud pareciera de verdad pareciera que los jugadores no quieren que siga el entrenador porque es que no le ponen no se le ve esa garra no se le vence el corazón y así señores el equipo no va a ningún lado no vamos a hacer nada no nos engañemos el equipo aquí lo que hay que socar es que termina el torneo y que motagua puede armar un equipo totalmente diferente con otro entrenador con nuevos jugadores motagua tiene que cambiar casi todas las líneas y de los que vinieron señor edwin maldonado no tiene ni nivel de verdad o sea de un maldonado no igual denis meléndez no son jugadores que no no son para motagua el que se le miraba un poquito que le ponía ganas era antony garcía y ni estaba estaba con lo de la selección entonces es muy difícil señores es muy difícil y ahorita que termine de grabar pues el audio voy a ir a ver cómo quedó al final porque capaz termino y el equipo nos metieron cinco o sea no sé la verdad pero bueno señores yo sinceramente es una completa decepción este equipo decepcionado del entrenador decepcionado de los jugadores una plantilla tan cara que no funcionó para nada le ponen un entrenador que no tiene nivel empezamos mal con irromedina lo dejaron un montón de partidos traen un entrenador de medio medio más o menos lo traen lo meten en medio de la de la temporada un desastre de verdad o sea el equipo no pues no no había por dónde lo que empieza mal mal acaba entonces definitivamente esto fue lo que cosechó lo que sembramos es lo que estamos cosechando ahorita un mal planteamiento un mal equipo desde un inicio un equipo que nunca contrató lo decimos una y mil veces nunca contrató medio campista hasta cuándo cuántas veces dijimos por qué no traen medio campo porque no traen medio campista nunca trajeron no motagua nunca trajo un buen medio medio centro desde que se fueron los jugadores que le daban bola motagua desde que se fue a galbaliz no ha habido un jugador que ha venido a dar la talla y diego auski más o menos le dio y le jugó pero de ahí señores nada nada y con coloche señores a dónde vamos no hay nivel lastimosamente los equipos de costa rica están por encima de los nuestros eso no hay ninguna duda son muy superiores pero bueno señores dejen su comentario qué opinan ustedes aquí nos veremos como siempre en el próximo vídeo adiós y y y y y y y